Cuando vives la vida a tu manera, no a todo el mundo le gusta. Pase lo que pase, no dejes que te detengas. ¿Ves? Están por todos lados. Solo mantén la distancia y siga siendo lo tuyo. Pero no importa lo que digan, tú tienes el volante. Maneja tu vida con Corolla, Toyota Safety Sense Standard.